hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es vivian abadía y bueno para comenzar nos vamos a ir a nuestro teléfono y vamos a buscar la aplicación de atajos una vez que estemos ahí nos vamos a ir al más que está arriba y le vamos a dar nuevo atajo aquí vamos a agregar una acción y ahí nos va a aparecer automáticamente las llamadas o la opción de llamar y vamos a elegir a los contactos nuestros contactos favoritos una vez que ya hayamos elegido el contacto le vamos a dar a los tres punticos nuevamente y nos va a aparecer esta opción donde vamos a darle agregar a pantalla de inicio para que nos pueda aparecer en el fondo del teléfono ahora vamos a ponerle simplemente el nombre de la persona en este caso yo voy a poner a mi papá y también seleccionamos ese icono nos va a dejar poner una fotografía o podemos escoger cualquier símbolo que hay una vez hagamos eso le vamos a dar listo en la parte de arriba y después vamos a darle siguiente y vamos a poner otra vez el nombre como quisiéramos hacer si siri llamara a esa persona entonces vamos a poner otra vez dar o como ustedes quieran listo y ahora nos vamos a ir a nuestro teléfono y a nuestra pantalla de inicio y se va a ver algo así o hagan eso con todos sus contactos los que quieran poner y esta manera es súper fácil porque llamas directamente a la persona una vez tengamos esto podemos organizarlos en grupos así como organizamos nuestras aplicaciones y podemos llamarle family o si ustedes van a crear otro de amigos entonces simplemente lo que ustedes hacen es mover poner el dedito en la pantalla hasta que se muevan las aplicaciones dejarlo sostenido y así vamos a ir guardando cada contacto en ese grupo esto es una manera pues de organizar para que quede todo en solamente en un cajoncito y se va a ver algo así sería súper chévere para organizarlo bueno mire que si funciona la llamada o sea es un acceso literalmente directo y también con esta opción ustedes van a irse arriba al lado izquierdo donde dice atajos y van a seleccionar en la parte de arriba al lado derecho donde dice nueva carpeta vamos a crear esa carpeta donde dice favoritos y ustedes pueden escoger cualquier símbolo o un objeto o personas o cualquier símbolo como lo haya dicho entonces listo yo escogí este corazoncito y simplemente listo nos vamos a ir otra vez a todos los atajos vamos a darle a esa opción de todos los atajos y aquí vamos a seleccionar con la parte de arriba vamos a seleccionar todos los contactos que hemos creado y en la mitad en la parte de abajo dice transferir ahí nos va a aparecer la opción para transferirlo a la carpeta que apenas acabamos de crear ahorita nos vamos a ir a la pantalla de inicio y le vamos a dejar con el dedito presionado y nos va a aparecer esta opción donde está arriba el más vamos a ir ahí más y vamos a buscar el widget que se va a llamar atajos vamos a buscar el que diga carpeta de atajos ustedes pueden seleccionar el tamaño si quieren este tamaño o este más chiquito yo voy a escoger este y le vamos a dar agregar una vez lo agregamos le damos clic a esa carpeta completa y nos va a mostrar esta opción que dice todos los atajos ahí van a seleccionar esta carpeta que se llama favoritos la que creamos y listo miren cómo se ve ahí están todos los contactos y pueden llamar y es un acceso también directo pero es una manera más bonita pues de organizarlo entonces esto era todo por el vídeo ahí podemos probar de que funciona ustedes pueden ser muy creativos sobre la organización como lo quieren poner y es una manera muy fácil para poder llamar más rápido a la familia también lo podemos poner en la parte de abajo en el como en las aplicaciones como más favoritas de nosotras y que sea una llamada directa así como lo que ven ahí y listo esto ha sido todo por hoy espero que te guste este vídeo cuéntame si lo sabías si quieres aprender algo más sobre esto déjamelo en los comentarios nos vemos el próximo viernes no olvides por favor darle me gusta suscribirse activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y nos vemos el próximo viernes también no te olvides seguirme en mi instagram como arroba vivi abadía m bye no